Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estamos? Y os traigo otro vídeo Y justamente ahora me encuentro, como podéis observar Bueno, el botón de play Que es una repetición del Pokémon Showdown Y básicamente he estado jugando con un suscriptor Que bueno, que siempre es muy majo Y me va enseñando combates y tal Y pues me ha dado ganas de jugar unos combates con él Y bueno, hemos jugado hoy Y está conmigo aquí en Skype Hola, se llama Pokéhox Hola a todos Y bueno, pues os traigo este combate que vamos a comentar Te voy a darle a play ya Y básicamente Pausa, pausa, voy a pasar Era mi equipo que Básicamente un equipo que había cogido de Smogon Porque claro, no estaba muy metido en el meta de la sexta generación Y quería pues tener un equipo así, prototipo Por probar, básicamente, y ver que tal funcionaba Y era un Azumarri, un Landurusterian, un Geatran, un Keldeo, un Mega Venusaur y un Mandibus Y luego tenías tu, puede ser un Politoad, un Kindra, un Kabutops, un Heracloss, un Latias y un Fortress Y era un Mega Heracloss me parece Y bueno, sí, exacto Vale, vale Y yo, así que este combate ha estado bastante bien Y acabo de decir que la verdad es que ha habido bastantes predicciones Y de mi parte también fallidas Porque de buen principio ya quería intentar predecir su cambio Pensaba que ibas a sacarme, yo que sé, a Kabutops o algo Porque como pensaba hacerte, o sea, como pensé que sabías que te iba a hacer OVHit, o sea, Sofoco Pensaba que ibas a sacarme Alforre 3, eso Alforre 3, ¿verdad? Sí, sí Ah, es que yo predije el Sofoco y por eso me quedaba Ah, vale, claro Es que claro, yo estaba como, que quería que cambiara Y digo, cambiara fijo, o sea, no se atreverá a quedarse Y te quedaste y yo como, adiós Y que ve ahí horriblemente Pero bueno Y bueno, la Azumarill la verdad es que me hizo bastante O sea, me ayudó bastante porque la habilidad esta que tenía Azumarill me parece muy fuerte Sí, la de Huge Power Sí, la de Huge Power está súper bien Te dobla el ataque y encima lo llevaba Choice Bandit Entonces, eh... Ah, era Choice Sí, era Choice Eso hacía tanto daño, vale, vale Sí, sí, era Choice, era Choice La verdad es que se nota un montón Encima, la verdad es que el Play Rough está muy fuerte Y... Sí, bueno, tenía el Forre 3 ahí para resistir Claro, sí, sí, sí A mí lo que me daba mucho miedo era el Mega Heracross Que por cierto, me extrañó mucho cuando... Cuando me empezaste a atacar a aquel Leo con Rock Glass Que me quitaras tan poco, o sea... Sí, la verdad es que te quité muy poco Sí, 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 sí Es que yo pensaba que me ibas a quitar mucho más, la verdad Porque el daño, el daño de... O sea, por el ataque base de Heracross Y porque el deo, en plan, no es casi nada bulky Entonces, me extrañó bastante Y que me quito hasta solo como 40 y algo Yo me esperaba un 60 Sí, eso es Sí, sí Pero bueno, el deo hizo un buen trabajo, la verdad Con... Sí, es que el deo contra equipos de lluvia Es bastante fuerte, la verdad Sí, sí, la verdad es que sí Tenía ahí la ventaja de la lluvia Y la verdad es que el hidrobomba era... Encima era Choice Specs, entonces... Sí, ya lo había supuesto O Scarf o Specs Sí, sí, sí Es que lo tenía como... 2,52 en velocidad Y entonces era simplemente bastante... O sea, creo que tiene como 346 en velocidad base Y... Sí, eso es como Covalient Terrakene Sí, exacto Entonces, prácticamente, si no es Scarf lo que luchas Puedes auspirear bastante bien Pero bueno La verdad es que el Mandibus en este combate Creo que también tuvo... Sí, lo del Roost Sí, sí, el Roost me ayudó muchísimo Yo creo que... Creo que fue como la mayor razón por la cual pude... Pude aguantar el combate porque... Sí, porque el Kindra no te quitaba 50 por el Ice Beam Exacto, exacto Porque el Kindra seguramente podría haber swipeado fácilmente a la mitad de mi equipo Sinceramente Porque Terrakion habría muerto un hidrobomba Geatran más de lo mismo Y Minusao no habría aguantado más de dos rayos hielos Y como no tenía nada... Y tenía gigadrenado bomba sludge bomb O sea, podría haberme evolucionado Pero como eres más rápido seguramente me habrías pegado primero Y luego ya... Sí, con... Con... ¿Cómo se llama esto? Eh... Joder, ahora no me sale El... Swift Swim, eso Ah, eso sí, sí, claro Claro, por lo que te digo Por la lluvia Yo es que estaba esperando para que se acabara la lluvia Para cambiar Porque sabía que me ibas a auspidear a todos Porque encima El único que podía auspidearte era el Geatran Que lo llevaba a Scarf Sí Te he dicho antes por el chat Scarf se atrapa Sí, sí, sí Lo llevaba a Scarf Porque claro Es que en verdad Está muy bien Porque tiene... O sea, tiene muy bajo base speed Pero Scarf puede auspidear Sí, Scarf auspidea a casi A 394 Que es 130 aerodáctil y todo esto Exacto, exacto Que está muy bien la verdad Porque encima Como overheat de todas formas Cuando lo haces Normalmente luego haces el cambio Entonces pues está bastante bien Sí El hecho de que puedas atacar primero O sea que sí El Cautos por un momento Pensaba que me iba a dar un gran problema Sí, porque te he empezado a suipear ahí A tu vez Sí, sí, sí Y yo Ahí es cuando estaba pensando Por favor que el Aquajet Con lluvia Que te matara de una Sí, sí, me matabas Porque tenía La lluvia Por la lluvia Porque me había quitado mucha vida Sí, sí, también Sí, sí, claro Yo estaba pensando No sé si te mataré de una Pero yo estaba pensando Yo creo que con la lluvia Y luego el Choice Band Podía Sí, sí, sí Es que Choice Band Azumarill Tiene 436 por 1,5 Que eso es bastante Sí, sí Es muy brutal Es muy brutal La verdad es que Se nota mucho Que Azumarill Tiene muchísimo daño Y con Choice Band Encima Aquajet Y encima había lluvia Claro Claro, claro Es que encima Tu equipo era como Favoreciendo también al mío Eso es Porque tú tenías dos Pokémon Que Sí, sí, sí Que aprovechaban súper bien la lluvia Exacto Sí, sí O sea que bueno Y ya casi que se acaba el combate Ya estoy contra el Kindra Que le hago El Earth Power con Landorus Y Ya me sacas al Heracross Que me hizo gracia Que sobrevivió con uno El Psíquico Sí, sí, sí Yo pensaba que llevabas Focus Sash o algo O sea Yo sé que no puedes tener objetos ¿Sabes? Que llevo todo el combate Pensando que tenías dos objetos O sea Dios mío Pero bueno Sí, sí, sí La verdad es que me hizo gracia Porque era como Escribiste en el chat GG Y de repente Se queda una bebida Y es un Uy Es que te lo he puesto Porque creía que me ibas a matar De un Psychic Sí, sí, sí Yo también Yo también Yo también lo he escrito ¿Sabes? Y después me quedaba como Hostia que no ha muerto Y nada Hostia Está bien Está bien Y Rock Blast mata Al Andorus De 40 y... Sí, sí Esa es otra Que el Rock Blast A eso mismo me refería Que el Rock Blast Al Andorus Voy a ponerlo otra vez Creo que estabas a 48% O algo por acido Sí, a ver Voy a ponerlo otra vez Un segundo A ver Resume A ver Creo que estaba Ah, mira Estaba O sea, me haces 53 O sea, que Y encima Sí, sí, sí 53 O sea, la verdad es que Me pegó Me pegó muy fuerte Eso Eso no me lo esperaba O sea, no sé O sea, se nota que Heracross tiene Tiene muchísimo daño La verdad O sea Sí, sí que tiene mucho daño Sí, sí Pues vaya, vaya A veces es que El combate ha estado bien Me ha gustado Sinceramente Y bueno Por mí podemos jugar Más combates Y tal A ver Tengo que testear Tengo que empezar A testear Equipos de anti-meta-game Sí, sí No, sí Ya veo que siempre Me envías ahí Combates Super Equipos El de antes El de Blastoise Con Geomancy Sí, sí, sí El Blastoise Madre mía O sea Wow Sí, sí O sea Yo lo he visto Y cómo pega 55% a Blizzy Sí, sí, sí Eso es Yo me he quedado Pero bueno O sea Ese Blastoise Que lleva ¿Sabes? Que Madre mía Qué daño Lleva los sets justos Para hospedear A ninjas Sin speed boost Mmm Dios Pero estabas jugando ¿En? ¿En qué categoría? En OU Ah, Dios ¿Y Y Mega Blastoise Eso U? No Mega Blastoise Sunderused Mmm Dios Pues está Está bastante bien La verdad A mí Personalmente Me ha impresionado Sinceramente Está muy bien Está muy bien Y luego dicen Que no es bueno Ni nada Sí, sí, sí La verdad es que Está muy bien Pero bueno Yo creo que Esto Ay Voy a mirar aquí A un minuto Pues vaya Yo creo que Este combate Ya está hecho Y tal Y bueno Pues Podemos jugar más combates Y tal Y tal Sí, sí, sí Y nada Decir que también Si hay alguien Que quiera combatirme Que me deje en los comentarios O que me avise O que me agregue Por Skype Que me agregue Uy Que me siga por Twitter Por lo que sea Y yo encantado Combato con él Y puedo Poder un comentario Y subir al canal Que a mí me gusta La verdad Está entretenido Y está muy bien Y bueno Eso ha sido todo por hoy Os dejaré en la descripción De tu canal Supongo ¿No? Que Vale Somos yo suscriptores Pero bueno Bueno Solo de menos O sea Yo que sé Si que él También juega Pokémon Y subes combates ¿No? Y también No Subo análisis de equipos Y Pokémon Y cosas así Vale, vale Pues sí Análisis de Pokémon Y la verdad Es que Yo me he visto Sus vídeos Y está bastante bien O sea Que Pasad Y echad un vistazo Si queréis Y haced lo que queréis Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Ay Dios No sé hablar Dadle a like Si queréis Suscribiros Haced lo que queráis Y bueno Eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós